Muy buenas a todos, seguimos con Q Bueno, vamos a ver Tenemos muchas misiones, vale, de hecho os lo voy a enseñar primero Vale, tenemos muchísimas misiones activas Como que 3 y 3 son 6, vale Igual, tenemos 6 misiones Activas, lo cual nos permite Hacer mogollón de cosas, bueno, en primer lugar Vamos a hacer una Me parece que era el oro de Drunk, correcto Poner a la otra, es esta, os lo digo Los detritos son un pueblo sencillo pero organizado No se preocupan demasiado por los acontecimientos En relación con el de Satino Pero ninguno de los reyes antiguos se habría Preocupado, los detalles que rodearon Los detritos quedarían enterrados Con aquel rey, pero Para descubrir como salir De ese lugar necesitarían Las orientaciones de un jefe, se dice Que el anciano rey Drol tenía Multitud de técnicas secretas que hicieran Que hicieran prosperar a los detritos Quizás sería el mejor modo de comenzar Visitando su tumba Bueno, pues básicamente Nos vamos a venir aquí, así que tenemos que Encontrar a los detritos Que me imagino que son el pueblo que está justo aquí encima Y deberíamos efectivamente Encontrar su cajita Para hacernos un poquito más amistosos Bueno, de momento coger esto Vale, y ahora teníamos Movidas de paz, ¿no? Ah, vale, 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 vale Ah, mira, con dos movidas de estas de paz Me baja bastante y no tengo que darle recursos Vale, estamos en neutral Lo que nos permite por lo menos entrar dentro Vale, y para hacer movidas de estas De... Trato de paz Necesito insignia de comerciante Insignia de guardia Ok, o sea que ahora las insignias Van a requerir mucha más importancia Que antes Vale Soy neutral, ¿vale? Tranqui, colegui Vamos a inspeccionar tu pueblo Y luego vemos a ver Cómo hacemos la vida ¿Ves? La peña no está en guerra con nadie, tío Están todos sin neutral ahora Ok Bueno, estos son los detritus Va bien Con nivel 1, evidentemente Vale, vamos al comercio Que es lo que me interesa a mí Vale Eh, al lugar adecuado Vale, ¿qué tienes aquí? Eh, muñequeras Y piernas de escupidor Vale, no tienes mucho más, ¿no? No No, 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 no Bueno, vamos a intentar llevarnos esto Le vamos a dar la comida No me gusta mucho Pero se la vamos a dar Y la piedra esta la nece Bueno, vamos a darle madera Que tengo mucha Ahora es que tengo mucha Un poquito de hierro Y no me vas a dejar, ¿verdad? No, no somos amigos Vale, necesito darle Na y menos Para ser amigos Y ya con eso Vamos mejorando la cosa Ojo Estos deben ser Ah, vale Estos están sin nada Correcto Mira cómo duerme Ok 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 Vale, voy a echar un vistazo Por la parte de arriba Del pueblo Ojo que les vienen a atacar O son ali... No, son neutrales y aliados, ¿no? ¿Vienen a comerciar o qué? Vale Vienen a comerciar Sin más Sí Vienen a comerciar Vale Ok Por aquí arriba ¿Qué tenéis? Ojo Menudo yacimiento de piedras ¿Qué es esto? Ah, estos son vuestras tumbas ¿No? Vale Vamos a buscar la tumba Ya la comerciamos con esta gente Encontramos lo que nos haga falta Y de todo un poco Vale Esta es La tumba, ¿no? Un rastro de zócalos verdes De... Crispitajo Justo lo que dijo Wes Parece que lleva A una aldea que hay delante Vale Pero si ya estaba arriba de todo En la tumba, ¿no? A ver Si voy a sacar el mapa Vale Pero necesitaba encontrar el rastro Si ya he encontrado la tumba Otra cosa no Pero vamos La tumba la hemos visto A ver Volvemos a la tumba Y ahí la tenemos Ahora si me dejas verla Os he estado aquí hace un momento, ¿sabéis? Y como si no he olvidado la cosa Ojo Vale Aquí ya hace el magnífico Ray Droll De la primera aldea del pueblo de Trito En la superficie Con su último aliento Siguió el rastro Hasta la... Hasta el gran roble Del campo Se tragó el crispitajo Y lo escopió en el punto más alto De su tronco Nadie de hoy Nadie ha podido Igual a este Su escupitajo Escripción importante Para los de Tritos Perfecto ¿Podría probar a... Disparar? Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado? ¿Que han ampliado? Vale, vale, vale Vale Parece que han ampliado de nuevo Los... Los tauros estos Madre mía, niño Bueno, vamos a ver Una cosita Os explico Básicamente Hemos leído lo que había En la lápida, ¿no? Y nos dice Descubre el legado del rey Droll Desde el roble más grande Junto al santuario del campo Ok El santuario del campo Está justo ahí ¿Vale? Esas piedras Entonces, el roble más grande Es este Y es que de aquí Que he descubierto Que ahí hay una cosa Lo que yo no sé Es hasta qué punto Y qué distancia Me voy a tener que alejar Para poder darle Vale Desde aquí sí Ojo Ha salido volando, ¿eh? Conocimiento De conservación A ver Un pergamino parece Descubrir de manera Que parece Describir De qué manera Pueden conservar Recursos las tribus Y qué puede obtener Droll Drollica Es el plan secreto Del rey Droll Esto debería bastarme Para un jefe Vale Ok Trasmento del Capriciojo del rey Droll Ok, 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 ok Vale, pues hemos descubierto El secreto del rey antiguo De sus primeros reyes Luego lo que voy a hacer es Hacerme amigo suyo Y bueno Como veis me he puesto A la cámara de izquierda Por cierto Que no lo he dicho Para que veáis Lo de la derecha Que es cuando yo activo El chispazo este No voy a darme nada No, venga Vamos a volver con ellos Bueno, pues vamos a ir Con el Con hablar Con algún jefe De tritos Tienes a gusto, ¿no? Pero Pues no tengo Gran cosa para comer La verdad Así entre nosotros Pero No tengo gran cosa Para comer Pero Todo puede cambiar Todo puede cambiar Uy, se me ha acabado No corráis No corráis Vale, vale, vale Ven aquí Ven aquí Sirve a la causa Ahí está Carne, carne, carne Ya tengo energía No te escapes Hay Dos trocitos de carne Uy, que rico Hay que sobrevivir Chavales Venga Vamos a buscar A los detritus estos Vamos a hablar Con el jefe Vale Esto se supone Que son Un comandante Y Y un recolector Somos colegas Pero ellos Pero ellos van Por el camino Si yo De repente Les pongo Esto Nada, nada Tranquilos Tranquilos Vosotros Seguirá lo vuestro Solo se ha asustado Uno Bueno Pero vale Es más importante Esto y esto Nada, no Vale ¿Puedo hacer más estos de paz? Vale, haciendo hueco también Tratados de paz Conocimiento de conservación Idea Insignia de comerciante Necesito otra más Recolector Comerciante Bueno, bueno Tengo que Interactuar ¿Quién marca tan rara? Este territorio sagrado Para nuestra especie Siempre Intentaremos recuperar El pueblo opuesto Que es nuestra capital Bueno Vale Muy bien Vale Este Tiene para comerciar Bastante más cosas En primer lugar Mira Como ahora somos aliados Tenemos una bengala Vale Arco de escupidor Ojito Me interesa Y Hacha de escupidor Vale Vamos a intentar conseguir las dos Por ir teniendo un montón de cosas Vale Les molan estos cristales Nos molan las piedras Te puedo Ah no El hierro El hierro es lo que no les molaba mucho Te puedo dar alguno de estos Vale Yo creo que con eso es suficiente ¿No? Vale Perfecto Ok Vale Y ahora vamos a ver Que podemos fabricar aquí Bueno En primer lugar Esto seguimos necesitando huesos Esto tenemos una mezcla de evasión Esquivar más rápido Vale Nos da velocidad Luego esto y esto Necesitamos conseguir más Y bueno Y aquí vamos con el rollo Son cuatro Ojo De nivel cuatro El arco Y nivel tres El hacha O sea que el hacha El otro tal Nos da un poco igual Pero esto si que nos interesa Vale Necesitamos dos de crispitajo Y cinco de madera Dos de crispitajo Y cinco de madera Vamos a hacer una cosa Si yo te cojo cinco de madera Y dos de crispitajo Sé que esto no te mola mucho ¿Y esto te mola? Te puedo dar eso Te puedo dar Ojo Esto le mola mucho Te doy otro diente Y con esto Y con esto valdría ¿No? Perfecto Vale Entonces ahora mismo Podríamos fabricarnos Madre mía Como gestionamos ya esto El arco Vale Lo creamos Con lo cual En el equipo Este es un arco de dos Este es un arco de cuatro Vale Que con las flechas Daños en los puntos débiles Ok Pero de momento Usamos las flechas normales Vale Este es un arco mucho mejor ¿No? Perfecto Ok Vale Pues de momento Con eso nos vale Vamos A ver Están todos en neutrales No tienen guerras entre ellos Actualmente Y tenemos que subir arriba A hablar con el encargado Con su rey Actualmente Pues a por ello Que vamos Bueno Vamos a hablar con él A ver que nos cuente Bueno Vamos a ver El humano Hola Soy Hugh Y vengo a entregarle El plan del rey drol ¿El rey drol? ¿Cómo te atreves a hablar Del todopoderoso De esa forma? He descubierto Cómo sacarlo Del crispitajo alto Y legendario Del rey drol ¿Y qué he conseguido? Pues lo que he conseguido Es que parece Contener información Sobre cómo conservar Los recursos De forma más eficaz Eso podría traer De vuelta La drolica ¿Drolica? Tiene que ser una broma Nadie ha visto Ese material Desde hace años Pero antes de seguir ¿Qué sacas tú de eso? Bueno Quiero saber Todo lo posible Sobre el desatino ¿Qué ocurrió? A ver Cuéntanoslo Porque Pues tengo curiosidad Para una investigación Parece que el todopoderoso Tiene información Que me vendría bien Podría ser verdad Si nos das El plan del rey drol Te ayudaré A llegar allí ¿Por qué no? Vale Pues tenemos Que hacer La gestión pertinente Vale Estos son de nivel 2 También ya Aquí toda la peña Ha subido a nivel 2 En cuanto hemos ayudado a uno El resto ha subido A tope Ojo Que me he quedado pillado Vale La pregunta es ¿Cómo me da él Su insignia? Insignia de comerciante Vale Los comerciantes Son los que llevan Porque si yo te pongo Esto aquí en la cara Vale Efectivamente Vale Ya la tengo Insignia de comerciante Ya está Listo Solucionado A tomar viento Nada Tranquilo Yo me ocupo Ya tenemos uno de comerciante Efectivamente Conocimiento de conservación Idea Dura 5 minutos Ok Pues entonces Vale Se lo tengo que dar a él Ok Entonces yo ahora vengo aquí Y te digo Conocimiento de conservación Te doy 1 Tú a cambio Porque no te lo voy a dar gratis ¿Sabes? ¿Qué necesito? Necesito madera Necesito 2 cristales Ojo ¿En serio, tío? A ver Tengo 6 de estos Vale Aquí valdría, ¿no? No Pues uno más Venga Va a tirar el gorro Vale Ya está Lo tenemos Nuevo concepto en la isla Has introducido el conocimiento De conservación El Albamare Este conocimiento Y su variación Comenzarán a circular Por la isla Gracias a los grupos De comerciantes De los pueblos Los pueblos Con este influyador En su inventario Comenzarán a acumular Recursos y munición En las casas De sus aldeanos Vale Recoge drolica En las cajas nuevas Junto a las casas De la aldea Que aparecerán Mediante el reciente Descubrimiento Vale Vamos a ir de todas maneras Arriba Que ahí es donde me pone Que vaya A ver A ver Porque esto es para hablar Con el tío A lo mejor Temos que hablar con él Y luego ya recoger Las cosas Parece que sí Bueno Me va a explicar La movida Me estás haciendo Perder el tiempo Y también Lo estás perdiendo tú Necesito algo Más de tiempo Bueno Crack Me ponía Que tal Pues Venga Durante 5 minutos Van a estar removidas Así que voy a intentar Recolectarlas Sea como sea Ojo Ojo A ver Drolica Bolsa llena A ver Necesito los huesos Necesito todo Tío Toilosa No me vale Con esto Vale Vamos a hacer esto Y cogemos La drolica Eso es Basa de hoja Bolsa llena Vale Ok 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 Vamos a coger La drolica Tengo Tengo el inventario Petadísimo Va La drolica Esto sabe a tope Eh Quiere darle La caja Pequeña Era posible A ver Crack Gracias Ha costado un mes Eh Comida Y todo Venga Darme recursos Darme recursos Vale O sea que con esto Puedo hacer que me den Un montón de recursos De cada aldea Depende de lo que ellos Produzcan Claro Que necesito ir con Con todo vacío Porque es que si no Madre mía Cógelo Cógelo Esa es para ti Colsa llena Vale De esta ¿Cuánta drolica? Llevo ya Llevo 10 Voy a poder coger más Vale Vamos a subírselo A dárselo al colega Para que vea que es cierto Lo que le hemos dicho El planteamiento que tiene A ver 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 Crack Ya estoy aquí Ahora si Con todo Lo has logrado Es un milagro Del todopoderoso Voy a probarlo Esto es Vale Un trato es un trato Desembucha Carabucha Vale Esto es lo que necesitas Para llegar a la fuente De nuestro conocimiento Tienes que colocar Drolica En los pedestales De nuestro santuario Ayuna Agotate Y veremos El todopoderoso Te permite acceder A nuestros senderos Luego Dentro de la cueva Antigua Debes encontrar El trono El conocimiento Del todopoderoso Se presentará solo Lo intentaré Incentivos activados Deja crear Un poco de drolica En los cuencos Vale La cuestión Es en estos cuencos ¿Verdad? Si En estos cuencos Vale, vale, vale Un poco de drolica En estos cuencos ¿Ok? Ponemos un poquito Otro poquito Otro poquito Más Y el último poquito Me toca ayunar Vale Nos ponemos en el medio No pasa nada Sigo teniendo energía Ajá Puedes usar Poconíaco Fermentado Para acelerar El proceso Si crees que Poconíaco Fermentado De eso No tengo Agótate Y vuelve al santuario En mirada De la roca Que me agote Sigo teniendo energía Vale Tengo que agotar La energía Espérate Que sopa Haciendo así Un ratillo Verás Como la gasto Tengo que ir sin energía Pues iremos sin energía Como sea eso Acumula ahí Un poco fuerte Vamos Un poco más Venga Dale duro Un poquito más Venga Estás Ya estás Ya estás A la que llegas Al centro Vas sin energía Perfecto No tenemos energía Estamos agotados Ojito Ojito Vale Estamos flipando Colorines Pepinillos Se ilumina todo Hasta la cima De esa montaña Uf Mi cabeza ¿Qué ocurre? Pues ocurre Que estás flipando Colega Vale Hay que seguir El camino De las luces Pues lo seguimos Venga Hay enemigos También por lo que veo Vamos a pasar Un poquito De ellos No tanto De coger las cosas Que los materiales Son De un uso Muy diverso Vale Estamos llegando Ojo ¿Qué pasa aquí? Aquí es susto Vale Estamos llegando Al final Del camino Aunque voy todo drogado Interactuamos Que pachará Con la vida Vale Entramos en la cueva Ok Lo que pasa Es que vamos Sin energía No sé si Comer algo Para tener energía No sé hasta Qué punto Nos van a decir Flechas afiladas Qué bueno Vale No es Muy conveniente Utilizar esto Espera 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 Porque se viene aquí La tontuna Verás tú Qué tontuna Vale Venga Sigue Para adelante Otra vez Tengo que darle Venga Para adelante Pues Flechas afiladas Flechas afiladas Flechas afiladas Vamos a tope Con las flechas afiladas Niño Tengo algo de comer Así de estrangis Ah El popinato Fermentado No Vamos a comer Con estas Vamos a meter La otra Tenemos energía A tope Venga Que aquí dentro Me imagino Que ya podemos Tener energía Vámonos Vale Puedo ir Por la derecha Puedo ir Por la izquierda Vamos a ir Por la izquierda Puedo utilizar Las flechas Nuevas Pero bueno Soy medio más rápido Ahora que tú Crack Fallao Pensé que le iba a dar De cerca Y no le he dado Venga Quito Crack Uy Vale Te vas a poner tenso Te vas a poner tenso Espera Espera que se va a poner tenso Vale Calma 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 Vale No pasa nada Tres Dos Uno Ya está Tome nadie Y punto Vale Ahora sí Que me tengo que tomar Uno de estos Ya dejaremos la bezolla Esa para otro momento Otro lugar Ok Vale Pues esto es una zona De los Estos enanillos Vale Esto ya lo abriremos Venga A ver Que se Que se viene la cosa En primer lugar Si me dais más flechas Todo va bien Ok Venga Vamos a ver Entonces Llegados a este punto Hay que llegar allí arriba Por allí a la derecha Creo que no podía Entonces asumo Que puntería Que puntería no niño Eso sube por un lado A ver Ah vale Eso no se rompe Vale Vamos a girar Lo de arriba Vale Y ahora deberíamos De poder llegar ¡Oh! Esa es Esa es Subimos por encima La casa del tejado Pasamos por aquí Le damos a que baje Ojito Ojito Sí Hay que ir allí Para coger La antorcha O lo que sea Ahora Súbenos Ok Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Eh No Vamos a probar el arco Con Nuevo A ver cuánto quita Vámonos Antes de que llegues Ni tan mal ¿No? El arco nuevo ¿No? Madre mía Niño El arco como chufla Ojo Que se va al rato Vamos a volver Esto es un poco rollo ¿Vale? También te lo digo Que por no gastar flechas Tengamos que andar Cambiando Y cambiando Y cambiando Pero bueno Si así lo quieren Así lo tendrán Que es con que yo quiera No me cambia De arco al otro Pero bueno Bolsa llena Bolsa llena Bajamos la palanca Y gestionamos el mundo De esa manera Ok Vale Pues no sé si podía haber saltado Directamente Pero bueno Yo creo que desde aquí Lo hago Vale Si salto bien Lo hago Si no No Por los pelos He llegado Vámonos Venga Y ahora voy a llegar Allí también Por los pelos Eso es Eso es Y ahora tengo Que llegar Supuestamente Allí arriba Pero no voy a llegar La última La última no es así La última no es así La última no es así No es así La última tengo que dejar Gira otra Gira otra Gira Así No hay ningún lugar donde enganchar Y dar un golpe Ni nada No Vale Efectivamente Ahora llego ahí Y de aquí arriba Eso es Y de aquí A aquí Perfecto Ole Pero sea Gracias Tal como la conocemos El desatino No solo los detritos Sino todas las especies de la isla Fueron invitadas a unis a una reunión Ya que este acontecimiento De gran escala Iba a cambiar la vida En Alpamar Ole Pues ahora hay que salir de aquí Sin más Uop Ya está Ahí lo tenemos Bueno 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 Pues salimos de la cueva Y aquí estamos Después de la cueva misteriosa Bueno Ya sabemos Más o menos Lo que les pasó A los detritos Que les invitaron A una nueva reunión La cual Tenemos que descubrir Que le pasó Al resto De gente Así que Espero que os haya gustado En el próximo Intentaremos Desvelar Que le ocurrió A otras personas Tenemos bastante Que ver Por aquí Y a nivel B Tengo curiosidad Por un poco Por una interrogación Cuidado con la interrogación Y aquí que tenemos Nivel B Ya son todos Nivel B ¿No? Sí Ya han pasado De C a B Con lo cual Ya son mejores armas Y mejores cosas Así que Espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao Chao